Música Empecé a entrenar con Mauri porque creía que necesitaba dar clases, había jugado alguna vez a pádel pero no estaba convencida de mi técnica y gracias a él pues he mejorado mucho el juego. Bueno, con Sarai hemos trabajado muchos desplazamientos y cómo coger la pala y ha hecho un progreso realmente muy muy rápido en poco tiempo. Por eso los animo a que vengan a probar las clases particulares.